Me ha hecho mucha ilusión, teniendo gardenia jasminoide que es la que yo llevaba en Taishoen que me haya hecho esta floración ¿Veis? Es muy guay, aparte el olor de la gardenia es... Me encantaría saberlo porque mira No puedo respirar ¿Sabes qué hago? De momento No está en la venta Venga Y la otra caja porque hoy solo había dos El scooter ¿Qué forma de reventar un hombre? Una palabra inglesa como Cutter Que es cortador Que es cutter Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online ¿Os acordáis que os dije que esto tenía muchas cosas que hacer antes y lo iba a posponer? Me tengo que dar prisa porque hace solecillo por aquí pero es que mirad lo que viene Por donde viene Que es por donde tiene que venir la tormenta Va a llover y ese es uno de los principales motivos por el que voy a hacer este trabajo hoy Bueno pues como os decía Estaremos solos ahora mismo pero se avecina tormenta Ha llovido esta mañana, va a llover dentro de un rato Así que tenemos que hacer esto con un poco de celeridad La decisión de tomar, o sea El haber tomado la decisión de hacer esto Se basa en Otoño cálido Mucha humedad por la mañana Va a llover luego Es una combinación perfecta para hacer este trabajo Porque luego le va a llover, le va a llover, le va a llover Eso es muy interesante Hoy no hace falta hacer el montículo porque esto no es un árbol con un nebari ahuecado Sino que es un muda sentado Y lo vamos a plantar mucho más profundo de lo que va a estar en la realidad De esa forma vamos a conseguir aparte de llevar el sustrato hasta las raíces de este ficut aquí Vamos a conseguir también que las raíces aéreas vayan cruzando por delante Yo quiero esta raíz de aquí Ahí que llegue Bueno pues así ha quedado nuestro buda con los ficuts ya Ahora hay que esperar por supuesto a que el tiempo ponga de su parte Hay que esperar a que los ficuts crezcan Hay que esperar a que todo fluya Eso es así Hay que esperar a que los ficuts crezcan Que se vayan funcionando Que las raíces crezcan, se desarrollen No sé cómo se van a dar Aquí los ficuts green island No sé cómo se van a dar No sé cómo se van a dar Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online a la vieja usanza Me encanta, me encanta este proyecto Y me encanta la óptica que estoy utilizando Y que voy a utilizar a partir de ahora Y en lo sucesivo Para los vídeos de aquí de la escuela Sabéis que no sé si eso se podría llamar inconformista O algo que tenga unas connotaciones menos negativas Pero Sabéis que me gusta siempre Que me llamen por teléfono cuando estoy grabando Esto es el mejor invento de la historia Es como un termo O es un termo No lo sé Que ahora mismo está súper caliente por fuera Porque le está dando el sol Pero el agua que está dentro está helada Y lo mantiene así un montón de tiempo ¡Anecdota! Lo compré, como yo soy súper listo No solo soy guapo Lo compré, lo metí en el frigorífico O sea, lo rellené con agua de grifo Yo soy así de práctico Lo metí en el frigorífico Y al día siguiente Cogí la botella Estaba helada por fuera Estaba muy fría por fuera Y cuando empecé a beber El agua estaba calentona por dentro Porque lo estaba manteniendo a la temperatura Del día anterior todavía Son caras las botellas estas Cuestan 20 y pico euros Yo la he comprado en Amazon Pero son una maravilla Porque la tienes aquí Y estás bebiendo agua fresquita Todo el día Así es como estoy de pelo Bueno, pues voy a trabajar este ficus Que me encanta Es un ficus que me encanta Pero me puede encantar Cago la leche de los pelos Entre las gatas Y yo con la tirita esta Que con el pegado serio que tiene Ay, voy a intentar calmarme Ahora, aquí donde me voy Estoy súper relajado De hecho, estoy Espero que no se me vea una teta Estoy sin camiseta Mira Estoy aquí al solecito Tomar de bien Qué hombre más sexy Bueno, pues me encanta este ficus Me encanta este ficus La intención es La intención no es Que se vea un Buda Con un ficus en lo alto Como está ahí el monje Chablín Que tenemos en la escuela Esto quiero que el Buda Se intuya Dentro del árbol Que tú tengas que mirar Y digas ¡Oh! Hay un Buda ahí dentro ¡Qué guay! ¿Vale? Entonces voy a dejar que lo tape mucho No demasiado Pero mucho Esta copa de aquí está muy altita Lo que voy a hacer No va a ser un simple pinzado Va a ser en parte pinzado Y en parte Voy a alambrar un poquito Esta está muy alta Pero Si la quito La tengo que cortar desde ahí Y no quería cortar tanto Estas hojas que veis Que están así amarillas Que por cierto Tengo puesto el enfoque Un segundo A ver si voy a cagarla O la he cagado ya Voy a comprobar Que está bien enfocado Y voy a dejar de enfoque ¡Ah! Vale ¡Uh! ¡Qué cagada! Puede que haya estado Todo el tiempo desenfocado Yo soy así de crack Ahora seguro que está enfocado Así que ya De ahí no se mueve De verdad Voy a poner la camiseta Por si acaso No quiero apagar psicólogos a nadie De verdad Tenéis que entender Que yo siempre Hago esto con la mejor intención La intención de darle La mejor óptica posible La mejor calidad de imagen De audio Con el micrófono y todo Pero Tengo que adaptarme A esta nueva Normalidad Que es algo que está muy de moda ahora Tengo que adaptarme A estas nuevas cámaras Voy a utilizar esta óptica Aquí arriba En la escuela de siempre Y en la Y en el estudio En la escuela de abajo O sea Esto es el estudio de Bonsai Aquí en el estudio Y abajo en la escuela Voy a utilizar siempre Estas ópticas Que bajo mi punto de vista Son las mejores Es maravilloso Es una calidad de imagen Incluso el movimiento Es espectacular Pero Me tenéis que perdonar Al principio Por lo menos Hasta que me Me Cree yo mismo La rutina De poner el enfoque O sea Enfocar la toma Poner el enfoque manual Y hacer todas esas cositas Para que vaya siempre perfecto ¿Vale? Al principio pincharé un poco Es normal Pero luego ya Todo saldrá Ferpesto Yo creo que esta parte de aquí Se puede quedar así como está Aquí Esto no llega a ser un ápice Podría serlo Pero no sé Tampoco Tengo yo aquí Proyectado un doble tronco Yo aquí lo que quiero Y si alejo un poquito Así Que se vea la majeta Lo que tengo aquí Proyectado Es un árbol Único Con un Buda En su interior Y como digo Quiero Quiero Casarme contigo Quiero Que el Buda se vea Pero que no sea El protagonista del Buda Sino que sea un árbol Y el Buda Este integrado De tal forma Que sea todo uno Todo uno No es fácil de conseguir ¿Vale? Porque el Buda Es como muy llamativo Como Oh Pero Ya tú sabes Estoy libre abierto Aquí me toca poner Un alambrito A que justo me falta El que necesito Claro que sí Aquí voy a poner Un alambrito Para ir colocando Ya cada rama En su sitio Este árbol Tiene ya sus añitos En la escuela Tiene por lo menos Dos o tres añitos Y está cogiendo ya Un carisma Maravilloso Evidentemente Esto no es nada Ortodoxo Esto no A ver Si yo se lo enseño A hoy a Cata Pues seguramente me diría Pues mira Esta rama un poquito más arriba Un poquito más abajo Pero no es algo Que él haría Para exponer Y seguramente Tampoco para vender Esto es más Para mí Un divertimento Que otra cosa Lo bonito del bonsai Lo bonito del bonsai Y en mi caso Lo bonito de no competir En el bonsai Es que me da igual Todo un poco A mí me gusta Hacer las cosas bien Además Muchas veces Entro en modo Perfeccionista Ya maniático Prácticamente un toque Pero Lo que voy a intentar Como el bonsai Es arte Lo que voy a intentar Es hacer una interpretación Artística De lo que es Para mí Una composición O conjunto De Buda En un ficus Algo que de forma natural Se ve Lo de los ficus Y las estatuas De los Budas Lo mismo que los templos Y todas esas cosas Que son maravillosas Pues esta es mi particular Interpretación De eso Puede estar mejor Puede estar peor Puede gustarte más Puede gustarte menos Pero al final del día Como digo siempre A quien le tiene que gustar El bonsai Es a quien lo va a disfrutar Todos los días Te tiene que dar igual Que no sea un bonsai Muy popular Que la gente diga Oh que bonsai Más guay Aunque te gusta a ti Te sobra Y en este caso A mí Yo lo comparto Porque hoy habrá Mucha gente que le guste Habrá gente que no le guste ¿Sabéis quién es Una persona que quizás Sea un poco más maniática Que yo incluso? Antonio Trujillo El mexicano Yo con él tengo Auténticos debates De De bonsai Siempre muy interesante Y le enseñé este árbol Porque yo sé Como es Antonio A él no le gustan Los árboles así como Muy Tranquilos Que se dice ¿no? A él le gustan Los bonsais Con mucho peso hacia un lado Muy dramáticos Con mucho movimiento Y le enseñé este Y le digo Mira Y me dijo Pues fíjate que me gusta Y le gustó Yo sé que le gustó Le gustó Esto al final se convierte En un festival de música ¿verdad? Ramitas que salen Directamente hacia abajo No las necesitamos No las necesitamos Y aquí No sé si se está viendo bien Se está viendo perfecto Porque es una cámara Que te queques Esto se llama Engolar la voz Niños No lo hagáis No sé si os hagan Y es ordinario Me he hecho gracia a mí mismo Eso tampoco lo voy a hacer Seis tontos Entonces hace Hacerse lo que es lo mismo Mirad ¿Veis la salida? Esta rama aquí Es una Kicking de córneas Que se llama Una patada en las córneas Esta rama aquí Es horrible Es horrible Pero Tenemos que comprobar Si visto desde el frente Esa rama es importante Y no No lo es Así que me complace Comunicaros Que voy a tener Un plantón De este árbol Necesito agüita Lo voy a meter ahí En el estanque Bueno pues esa rama Que era un palo recto Recto como una vela Lo que en juní Pero yo llamo muchas veces Así a modo broma Una rama palo Pues esa rama palo Acaba de irse al infierno De las ramas palo Ahora hasta que sale Hacia abajo ¿Lo veis? Sí por favor Sí Estos así chiquititos También se pueden meter En semilleros Y salen Yo voy a intentar Aprovechar todo siempre Sobre todo De especies de ficus Que Bueno Esta especie Es muy popular Siendo injertada En troncos de retusas Yo esta la compré Precisamente Porque la encontré En el primer link Y me llamó poderosamente La atención Encontrar esta especie Sin injertar Como especie natural Y no como injerto de Si es un injerto de Es tan sencillo Mirad Esto lo vamos a esquejar Es tan sencillo Como Como quitar el injerto Acodar el injerto Esquejar el injerto Y ya tienes la planta madre Pero O sea La planta original Pero bueno A mi me hizo gracia Me hizo hasta ilusión Encontrarlo Compré estos dos Compré el Buda Porque se me saltó El fusible Y mirad Como va esto Unos añitos más tarde No sé tú Pero yo Me encanta De verdad que me encanta Mirad Esto de aquí Hay que Pinzarlo un poquito Y por aquí estoy viendo Es que esta rama En realidad No quiero cortarla Esa la voy a alambrar Se sale mucho Pero me viene muy bien No quiero cortarla Esa la voy a alambrar Y por aquí Bueno esta está alambrada También Esta puedo modificarle El largo Doblando un poquito Y así no tengo Que cortar tanto Y aquí vamos a cortar Un poquito Vamos a hacerle Las puntas Este es el Buda De la psicofonía Hubo mucha gente Que pensaba Que lo de La psicofonía Era una troleada Mía Una broma Una cosa así No, no, no Aquello fue 100% real 100% real El suceso El resultado ya Vete tú a saber Cualquier cosa Puede ser Hasta un mecanismo Dentro de la cámara Que por cierto Fue con esta misma cámara Con la que se grabó Esta especie Esta variedad de ficus Tiende mucho Es una variedad rastrera Entonces tiende mucho A echar ramas Directamente hacia abajo O así en diagonal Es un árbol que cae De forma natural No es algo que hagamos nosotros Del estilo Shidare Que es el estilo Yoromi Entonces voy a aprovechar Esta rama de aquí O estas dos ramas de aquí Para cubrir un plano aquí Que me viene de maravilla Pero de maravilla Maravilla Entonces Tío que coraje Me falta justo el alambre O sea Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 10 rollos de alambre De distintos calibres Y me falta solo El único Que me ha hecho falta ya dos veces Eso es la ley de Murphy Ese tío nada más que ha hecho bien Super detective en Hollywood Y el videoclip Remember the time Oye que bien canta de Murphy Que curiosamente Ahora que caigo La película de las Dreamgirls ¿En la Dreamgirls salía de Murphy? O me estoy equivocando yo Con otra película No me acuerdo Bueno Da igual La película de Dreamgirls La vi por primera vez En el avión De Copenhague Copenhagen A Tokio Narita O Narita Tokio No da igual La primera vez que fui a Japón En el 2007 En Taichuen Esta última vez Teníamos una broma Y nos poníamos El superpoder más absurdo De cada quien No voy a decir Cuáles eran los de Antonio Y los de O sea El de Antonio Y el de El de Javier Porque Eran cosas así Como para auto-humillarnos O sea Ya cada quien Que diga el que quiera Y que lo explique Pero yo era El De Barrender De Barrender El hombre Que más barría El hombre que más Y peor barría Por el rumor aquel De que yo había ido A Taichuen Nada más que para barrer Y aparte La verdad es que Barrer en Taichuen Es muy difícil Porque tienes una grava fina Y tienes que ir barriendo Todas las hojitas Y todo Entonces siempre Se me queda alguna hojita Y Antonio Que es una mosca cojonera Pues me iba diciendo Güey Te has dejado aquí Una Vamos me lo decía Con buena intención Para que no me riñiera El hueco de jacata Bueno Pero que bueno Es que Él Le saltaba a la vista eso Y me lo decía Guillo Te falta esto Te falta lo otro Y claro Entonces yo era El hombre que más barría Y que peor sabía barrer Ese era mi superpoder Barrer mal Y mucho Y si hablamos de bonsai ¿Qué pasa? Bueno A ver Esta rama aquí Es superimportante Porque aquí hay un hueco Y un hueco Que no embellece nada El conjunto Yo creo que ahora si Ya podemos acercar un poquito Aquí Así Otra cosa muy mala Que tiene esta cámara Es que cuando le da la gana Me sale una pantalla negra Y dice La grabación se ha detenido Automáticamente Y solo me entero Cuando mira la cámara O cuando ha pasado un rato Y escuchas que se cierra El diafragma de clack You do shit O si hablan en la banda Dices Scheisse Es curioso Como cuando me llama mi mujer Y le contesto gritando ¿Qué quieres? Se muere de risa Y llevamos ya Oficialmente Oficialmente 12 años Y que nos conocemos Y trabajamos juntos Y somos compañeros De vida Hace 16 años Y todavía se sigue riendo De las mismas Tonterías La pobre Vale Esta conexión es muy difícil Pero bueno Se mantiene Que guay Bueno Ahí se corta un poquito El ápice Ahí Ah vale Vale Esta Es el que hemos dicho Que podemos Acercar más A la A la copa Sin necesidad De cortar Y que vuelva a brotar Porque está alambrada Eso no podemos hacerlo Con todo ¿Vale? Porque Si lo haces con todo Al final acabas teniendo Un árbol muelle Así como todo retraído Eso lo puedes hacer Con alguna Pasa lo mismo Con el El uso de los tensores Para bajar ramas En vez de alambrar Eso es una técnica Que está muy bien Pero de la que No se debe abusar Lo mismo Que el yin postizo Un yin postizo No le pasa nada Pones dos yin postizos Y ya llenas tu árbol De yin postizos Ya no es un árbol real Ya es Un yin postizo Con algo de verde Pues como digo siempre Como todo en la vida La clave está En no abusar Lo mismo que el alambre No es conveniente Ni estéticamente Ni por salud del árbol No es conveniente Tener Todas y cada una De las ramas alambradas Tienes que alambrar Solo lo que sea Estrictamente necesario Lo ideal sería No tener que alambrar nada En el caso de los ficus Lo normal A ver Necesito aclararme Ya Con el ápice Y ponerlo en su sitio El frente es más o menos este El ápice tiene que quedar Más bajo Más gacho Así Así está bien Y uff No Antes lo digo Antes me pasa Ya me ha salido el letrerito De la grabación Se ha parado automáticamente Se ha detenido automáticamente A ver Esto así Es para coger el canal plus A ver Pero es buena idea Cuando os estáis liando ya Más de la cuenta Deshacer Y volver a hacer Control Z Esta O sea Ahí estoy definiendo la altura Vale La altura Si ahí Yo creo que ahí está perfecta Y ahora esta de aquí Bueno esta de aquí Hay que alambrarla y colocarla Y esta de aquí también Y una vez que tenga el ápice claro Entonces ya puedo Ir bajándome Hacia los lados Quizá un poquito más alta Aunque los ficus no pueden ser muy picudos Porque un ficus picudo Te explica Que es un árbol joven Y nosotros queremos hacer árboles como muy añejos Muy tortuosos Siempre A ver Esta rama de aquí Tengo que alambrarla Y ahora O Ahí Que conexión más difícil Ah vale Yo aquí quería Esta de aquí A ver A ver A ver A ver A ver Tengo De ver Este bonsai Ya Con el ápice cubierto Ya todo frondoso Que nada más que tenga que pinzar 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 Ya sabéis que Un bonsai es una obra de arte en movimiento Nunca Está terminado Pero yo considero que está Terminado Espérate Cierro comillas Terminado Que si no se me cae abierta Cuando Ya simplemente Tienes que dedicarte A su mantenimiento No a Que bonito el diario De no No a Injertar ramas A colocar ramas nuevas Aquí necesito esto Como estoy yo ahora mismo Con el ápice Entonces tengo muchas ganas De ver este árbol Terminado Para disfrutar Simplemente De la Serena Imagen De El Buda Dentro del Del Ficus Mira vamos a hacer una cosa Como yo tengo amistad Con Lily Con la Sensei De japonés Sensei Es con E No con Ei No es Sensei Es Sensei Algo así Le voy a preguntar Le voy a pedir A ella Lo mismo que le pedí A Oyakata Con el Ficus Con el Olmo Del acodo Le voy a pedir A Lily San Dios mío Ahí está perfecto El ápice Perfectísimo Ahora falta pulirlo Por aquí un poquito Y por allí Le voy a pedir Que bautice Este árbol Con algún nombre Que signifique No literalmente Porque si no Mira dime cómo se escribe Serenida Pero bueno Que sea algo así como Mirad Os voy a explicar una cosa A este tipo de árbol No sé en qué idioma No sé si es un tema de traducción Y no sé dónde está el frente A ver voy a abrir un poquito aquí Ahí A este tipo de árboles Así con Con Que son así como muy Como muy equilibrados No hacia los dos lados Le dicen árboles Tranquilos Son diseños tranquilos Lo que aportan es serenidad Además el muda en su interior A mí me transmite una sensación De paz De serenidad De calma De relajación Algo muy así Entonces Querida Lili La mejor sonrisa de Youtube Por favor Sería para mí un honor Que bautizaras a este ficus Con un nombre Que tenga algo que ver Con Tranquilidad Calma Serenidad Sosiego Paz Relajación Meditación Cualquier cosa así Es más Es más Si en vez de decírmelo por Whatsapp Haces un videíto corto De amplia sonrisa Con el Nombre Y explicando un poquito El porqué Del nombre Pues lo publicamos también Y así Lo entiende todo el mundo Y no tengo yo Que transcribirse a la gente Es mucho mejor Cuando Lili Explica las cosas Que cuando las explico yo Estoy un poco temblorón Estoy un poco temblón Del calor que tengo Y estoy todavía sin desayunar Y son las Tres menos veinte A ver Cómo se ve en cámara Aquí se ve un salto No, aquí Aquí se ve un salto grande Pero bueno Esa es la rama que os digo Que Esta parte de aquí Está un poco Un poco abultada Y no quiero Hacer más efecto Muelle Hacia atrás Esta rama sale de dentro Esta no nos sirve Y esta de aquí De momento La voy a dejar Pero tampoco Pega demasiado O sea Me refiero solo A este Mira Acabé Y esta de aquí Tampoco nos sirve Y esta de aquí De momento Vamos a quitarle Esta hojita Y ya está Aquí por supuesto Ah Esta está rota No Le falta todavía Tiene que cubrir Tiene que cubrir Pero El problema De este árbol Lo mismo que pasa Con las azaleas Con las satsuki Es que El crecimiento Es más lateral Que apical Si el crecimiento Fuera Y ya lo vamos a dejar Aquí quieto Así Si el crecimiento Fuera Como el de todos Los ficus Más vigoroso Por el lápice Pues esta parte Sería muy cubierta Y esta parte Sería quizás La que estaría más débil Como es un árbol De crecimiento lateral Pues tiene Los lados Muy vigorosos Y el lápice Bastante más despoblado Entonces aquí Hay que ir jugando Un poco a la inversa Que el resto De los bonsais Eses A ver Mi escobilla Aquí Bueno pues yo creo que ya Lo vamos a dejar Como está Hay unos cuantos detalles Más que os quiero contar De este bonsai Pero ya hoy Esta hoja no lo puse ayer Ya hoy Es mucha tela Así que si Lili me hace el vídeo Subo el vídeo Y explico El El detalle Que os quería comentar De la rodilla Del Buda Es una cosa muy interesante Muy simpática Y aplicable A cualquier Árbol Sobre roca Cualquier tanuki Cualquier árbol Que hagáis Sobre una figura Sabéis que tengo este Y el otro Buda Que está tumbado Que también me encanta Pero este está bastante Más avanzado Ya Seguramente porque Lleva más tiempo también El otro es un Ficus Tiger Bark Y este es un Green Island Green Emerald Depende un poco del origen Voy a ver Es que no encuentro El trapo mi amigo Bueno pues así Ha quedado a día de hoy El Buda Ahora que lo estoy viendo Por aquí no Por aquí Es que lo tengo en efecto Mirror Por aquí está un poquito Más abultado De lo que me gustaría Control Z ¿Vale? Así ha quedado Este ficus con el Buda A ver si Lily nos da el nombre Y oye Es un árbol Un conjunto Que a mí me encanta Voy a regalarlo Inmediatamente ya todo Y me abro Y tiro millas Que ya es hora Lo que os decía He entrado en modo maniático Y creo que antes No os he dado el frente bueno Que el frente bueno Es este Yo no sé a vosotros De verdad Pero a mí este conjunto Me fascina Me maravilla Me encanta Si no fuera mío Me daría un corazón Bueno ya está Un abrazo Y hasta el próximo vídeo